Tomás, y ahí te va Tomás, y arriba algodones oigan. Tomás, y ahí te va 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 Tomás, ¡Vámonos! Tomás, y ahí te va 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 Tomás, ¡Vámonos! Tomás, y ahí te va 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 Tomás, y ahí te Nada le vaya a faltar Tomás Osuna es amigo Eso está bien comprobado Casi anda por las ramas Porque es un gallo jugado Si un problema no se enfrenta Por eso es muy respetado Sus hijos son su riqueza También su motivación Y su señor aladora Y en todo su corazón Le gusta todo lo bueno Eso no trae relación Él tiene muchos amigos Que lo saben apreciar Y también muchos artistas Que han brindado su amistad Uno fue Chalino Sánchez Un amigo de verdad Con esta me despido No se les vaya a olvidar En el pueblo de Algodubis Si lo buscan no han de hollar Tomás Osuna se llama Nombre ser informal Nombre ser informal Hay que hacer eso Tomás A ver compa el arquillo Para disfrutar Lo bueno Es legal Trabajos El Trabajos Otra Trabajos Trabajos